La película de Kung Fu Panda 4 está a punto de estrenarse en salas de cine, y por ello es que el día de hoy te traigo la historia completa del Guerrero Dragón, un breve resumen sobre la vida entera de Poe y contexto de esta increíble franquicia. Para ello, solo me basé en el contenido de las películas y algunos especiales que forman parte del universo canónico de esta saga. Así que ponte cómodo porque esta es la cronología completa de Kung Fu Panda. ¡Comenzamos! Aproximadamente 500 años antes de la primera película de Kung Fu Panda, el maestro Uwe fue un habilidoso guerrero que combatió codo con codo junto a un personaje conocido como Kai, un Jack al que consideraba como su amigo más cercano y con quien compartió muchas batallas. Precisamente fue en una de estas que Uwe resultó sumamente herido y Kai lo cargó buscando ayuda durante mucho tiempo. Es así que eventualmente llegó a una aldea de pandas, los cuales curaron a Uwe gracias a su dominio del Chi. Uwe quedó tan fascinado por este poder que los pandas de la aldea decidieron enseñárselo, pero al mismo tiempo algo oscuro dentro de Kai comenzó a surgir, al ver que si robaba el Chi de otras personas podrá aumentar su propio poder. Uwe al ver sus intenciones desterró a Kai al reino de los espíritus y continuó su vida como maestro de Kung Fu en el Valle de la Paz. 40 años antes de los acontecimientos de Kung Fu Panda, el maestro Shifu escucha llorar a un bebé en la entrada del Palacio de Jade. Este bebé resultará ser un lopardo que llamaría Tai Lung, al cual Shifu querría como a su propio hijo. Conforme pasaron los años, Tai Lung empezó a demostrar grandes habilidades para el Kung Fu y Shifu lo entrenó con la intención de que tal vez algún día este pudiera convertirse en el Guerrero Dragón, un título que se le otorgaría a un legendario prodigio del Kung Fu, el cual entendería el verdadero significado del rollo del dragón. Sin embargo, cuando llegó el momento, el maestro Uwe vio oscuridad en el corazón de Tai Lung y le negó el título. En ese momento, Tai Lung perdería la cordura y mostraría su maldad, ya que el esfuerzo que había hecho durante toda su vida y para lo que creía que estaba destinado, le fue arrebatado sin ninguna explicación. Aquí Tai Lung atacaría todo el valle en busca de venganza, lo que eventualmente resultaría en su encarcelamiento. 20 años antes de la era actual, dos pavorreles gobernaban una ciudad llamada Gongmen. Estos durante mucho tiempo trajeron una enorme dicha y prosperidad para su pueblo, pues fueron los inventores de los fuegos artificiales. Sin embargo, el hijo de estos pavorreales llamado Lord Shen, vio un poder siniestro en el invento de sus padres, el cual podría traer oscuridad y destrucción. Asustados por lo que su hijo pudiera hacer, los pavorreales consultaron a una divina para conocer el destino de su hijo, quien les menciona que si Shen continuaba por ese camino de sombras, eventualmente sería vencido por un guerrero de color blanco y negro. Sin darse cuenta de que los espiabas, Shen escuchó la predicción de la divina, y dispuesto a cambiar su destino, este junto a su ejército de lobos, exterminó una aldea de pandas inocentes. Estos pandas serían los descendientes de los que alguna vez curaron a Oogway, y también donde vivía un bebé Po con sus padres. Durante el ataque a Shen, la madre de Po lo deja en una carreta de vegetales para salvarle la vida, y llama la atención de los villanos para que no vean y lastimen a su hijo. Aquí tristemente muere la madre de Po, y este llega hasta el Valle de la Paz donde es adoptado por el señor Ping, un ganso dueño de un restaurante de fideos, quien se encariña con el bebé panda y cría como a su propio hijo. El padre biológico de Po Li Shang y muchos otros pandas logran sobrevivir al ataque de Shen, y se van a vivir a una aldea secreta en las montañas, donde se esconden durante varios años. Por su parte, Shen sería desterrado de la ciudad por haber cometido un acto tan atroz, no sin antes jurar vengarse para algún día regresar y conquistar todo China. Diez años después ocurren los eventos de los secretos del rollo del dragón. Aquí se nos muestra cómo gracias a un accidente causado por Po, este hace que una joven tigresa reclute a los que algún día serían los cinco furiosos, a pesar de que ninguno de estos había practicado artes marciales en su vida. Aquí los cinco personajes demuestran tener potencial para el Kung Fu, en una batalla que el mismo Po presencia, y es lo que le enamora de esta arte marcial. Haciendo referencia a una frase icónica del maestro Wu Wei, la cual es que los accidentes no ocurren, dejando claro que tanto Po como los cinco furiosos están destinados a practicar Kung Fu, aunque de momento no lo parezca. Otros diez años transcurren y aquí empieza la primera película de Kung Fu Panda. En esta vemos cómo Po sigue obsesionado con el Kung Fu, y admira con todo su ser a los cinco furiosos. Po aún vive con su padre quien anhela algún día heredarle su restaurante, así como quizás revelarle el ingrediente secreto de su sopa de fideos. Sin embargo, Po no tiene el más mínimo interés en continuar con el negocio de su padre, ya que a pesar de ser bastante torpe y corpulento, su sueño más grande es ser un guerrero del Kung Fu. Mientras tanto, en el Palacio de Jade, Shifu es llamado por el maestro Wu Wei quien le advierte sobre una visión que tuvo. En esta visión, Wu Wei vio a Tai Long escapar de prisión y volviendo al Valle de la Paz para robar el rollo, y así convertirse en el guerrero dragón. El maestro Shifu, consciente del poder de Tai Long y temeroso de todo el mal que podría ocasionar, manda a uno de sus ayudantes a la prisión en la que se encuentra, para que refuercen su seguridad y así la visión no se cumpla. El maestro Wu Wei le menciona a Shifu que probablemente será necesario encontrar al guerrero dragón cuanto antes, y que este use el secreto del rollo para detener a Tai Long. Es así que se hace el anuncio de que Wu Wei por fin elegirá uno de los cinco furiosos para ser el guerrero dragón. Wu se emociona demasiado ante esta noticia y corre al palacio de Jade, pero es retrasado por su padre quien insiste vaya a vender fideos a este evento. Desesperado por quedarse fuera, Wu encuentra la manera de entrar al palacio antes de que Wu Wei elija al guerrero dragón, cayendo justo enfrente del maestro quien lo termina señalando a él. Aquí Wu Wei vio en Pu el legado de los pandas que algún día le salvaron la vida, así como su prometedor futuro dentro del Kung Fu, y escoge a Wu como acreedor de este título. Shifu critica duramente al maestro Wu Wei por esta decisión, ya que considera que Wu cayó por accidente y este realmente estaba señalando a Tigresa. Sin embargo, Wu Wei le asegura que los accidentes no existen y esta es la decisión correcta. Aquí Shifu está dispuesto a ser que Wu desista del cargo de guerrero dragón, y para ello decide entrenarlo con las mismas exigencias que tiene con sus demás discípulos. Por su parte, los cinco furiosos se sienten confundidos y decepcionados por la decisión del maestro Wu Wei, especialmente Tigresa quien se molesta con Po, diciéndole que si realmente tiene respeto por ellos y el Kung Fu, deberá haberse ido para la mañana siguiente. Mientras tanto, en la prisión donde se encuentra Tai Lung, el villano logra escapar gracias a un descuido del mismo ayudante que envió Shifu para advertirles de la visión. Una vez fuera, Tai Lung vuelve a enviar a este personaje de vuelta al palacio, para avisarle a su antiguo maestro que su regreso al valle es inminente. Al enterarse de esto, Shifu busca el consejo del maestro Wu Wei, quien solo se limita a decirle que si realmente quiere detener a Tai Lung, deberá de creer en el guerrero dragón, guiarlo por el camino correcto, y entrenarlo adecuadamente para acabar con el enemigo. Después de esto, Wu Wei trascienda al plano espiritual, no sin antes pedirle nuevamente a Shifu que crea en el potencial de Po. Al enterarse no solo de la muerte de Wu Wei sino del escape de Tai Lung, los cinco furiosos deciden adelantarse para detenerlo, pero la fuerza del villano supera la de todos los guerreros en conjunto. A partir de este momento, Shifu comienza a entrenar a Po como es debido, ya que ha descubierto que la manera de llegar a él y la mejor forma de despertar su potencial escondido, es a través de la comida y su hambre. Es así que Po no solo logra dominar el Kung Fu sino también sus impulsos sobre los alimentos, y se va convirtiendo en un guerrero mejor preparado. Al volver de su combate con Tai Lung y ver el estado en que dejó a los cinco furiosos, Shifu decide que es momento de darle el rollo del dragón a Po para que éste finalmente descubra su secreto y se convierta en el guerrero definitivo. Sin embargo, al abrirlo Po descubre que no hay nada escrito en él, y con temor a lo que pueda suceder, Shifu les ordene evacuar el valle y escapar lo antes posible. Su maestro está dispuesto a sacrificarse para salvar la vida de todos, y por fin pagar por el error que cometió hace 40 años. Al regresar a casa de su padre, éste le dice que realmente lamenta que las cosas no hayan funcionado para él. Al ver a su hijo deprimido, decide revelarle el ingrediente secreto de su sopa de fideos, y éste se sorprende al enterarse que tal ingrediente no existe, haciendo hincapié en que para crear algo especial, solo basta con creer que es especial. En ese momento, Po vuelve a abrir el rollo del dragón solo para darse cuenta de que éste está hecho de un papel reflejante, dejando en claro que al igual que la receta de su padre, no hace falta ningún secreto para convertirse en el guerrero dragón, más que creer en él mismo. En el palacio de Jade, Tai Long se enfrenta a Shifu en una brutal batalla, en la que éste constantemente le reclama haber llenado su cabeza de sueños y esperanzas para convertirse en el guerrero dragón. Shifu no puede igualar el poder de su antiguo alumno, y justo antes de que éste le dé el golpe final, aparece Po dispuesto a enfrentar al leopardo. Aquí el panda demuestra su verdadero poder ante el villano, revelándole que nunca existió ningún secreto dentro del rollo. Po utiliza una técnica conocida como la llave dactilar Wuxi para derrotar a Tai Long, regresando así la paz al valle y salvando a toda su gente. Poco tiempo después, en algún lugar de China, volvemos a ver a Shen y su ejército de lobos. Éstos se encuentran fundiendo mucho metal, pero le comentan al pavo real que el material se les está acabando. Determinado por conseguir su objetivo, Lord Shen les ordena buscar más metal en todos los pueblos, pues éste será de vital importancia para conquistar el país. De vuelta en el Palacio de Jade, vemos como Po se ha unido oficialmente a los Cinco Furiosos como el Guerrero Dragón. Éste cumple su sueño de vivir del Kung Fu protegiendo su hogar, y continuando su entrenamiento bajo la tutela del Maestro Shifu. Aquí éste le menciona que su siguiente elección consiste en dominar su paz interior, pero tan pronto como Po empieza a practicarla, el valle es atacado por los lobos de Lord Shen en busca de metal. Po junto a los Cinco Furiosos le salía frente, pero al encarar a uno de estos y ver un símbolo extraño en su brazo, Po tiene un recuerdo traumático de su infancia en el que ve a su madre abandonándolo. Consternado por su visión, Po visita a su padre y le pregunta por su pasado, quien le revela que lo encontró de bebé dentro de una caja de vegetales. Al escuchar esto, Po quiere conocer más sobre quién es y de dónde viene, pero el señor Ping le menciona que eso es todo lo que sabe. Mientras tanto, en el Palacio de Gongmen, Shen regresa buscando reclamar el trono que por derecho le pertenece. Éste se enfrenta al Consejo de Maestros que ahora gobiernan la ciudad, y al darse cuenta de que no es rival para sus técnicas de Kung Fu, decide usar su nueva arma que respira fuego y dispara metal, con la cual acaba con uno de sus oponentes. Esta noticia se esparce rápidamente por toda China y llega hasta Shifu, quien le dice que si no detienen a Lord Shen y su arma cuanto antes, podrá significar el fin del Kung Fu. Po y los cinco furiosos se dirigen hasta Gongmen con la intención de detener al villano, no sin antes Shifu recordarle a Po que todo es posible si tiene paz interior. Al llegar a la ciudad de Gongmen, los guerreros descubren que parte del Consejo de Maestros aún sigue con vida, y están encerrados en una prisión. Estos se dirigen a liberarlos para detener a Shen, pero para este punto el pavo real se ha enterado de que hay un panda en la ciudad, y ha ordenado a sus lobos encontrarlo y traerlo hasta él. Una vez en la cárcel, Po intenta convencer a los maestros buey y cocodrilo a ayudarlos a derrotar a Shen, pero estos le dicen que de hacerlo el villano usará su arma para atacar a la ciudad y a sus habitantes. Los maestros han decidido permanecer en prisión para así evitar una masacre, a lo que Po y el resto de guerreros dejan muy decepcionados. Seguido de esto, todos los guerreros son capturados por los lobos y llevados hasta Shen. En este lugar, Po se entera de que Shen fue el responsable de atacar la aldea en la que vivía cuando era un bebé, y es el causante de las visiones que le impiden pelear adecuadamente. Aquí Po y los guerreros logran destruir el cañón de Shen y acorralarlo por unos instantes, pero debido al mismo recuerdo traumático de Po, este lo deja escapar, solo para revelar que Shen tiene en su posesión muchos cañones más. Apenas logrando huir, los guerreros buscan refugio en la prisión, mientras Shen y su ejército se preparan para conquistar todo China. En la cárcel, los cinco furiosos reclaman a Po el haber dejado escapar a Shen. Tigresa cree que lo mejor es que Po no vaya a enfrentarlo, pues no se encuentra en las condiciones adecuadas para pelear, pero este le menciona que tiene que encarar a Shen, ya que es el único que sabe sobre su pasado y quién es realmente. Tigresa sigue firme con su decisión y ordena a Po a quedarse, lo que deja al panda muy consternado. Sin embargo, Po hace caso omiso a la orden de Tigresa, y aún así decide ir a detener a Shen. Po, desesperado por obtener respuestas, es distraído fácilmente por el villano, quien lo dispara muy lejos del palacio y llega hasta donde se encontraba la adivina. Aquí esta lo ayuda a recordar su vida en la aldea de los pandas cuando aún era muy pequeño, y cómo Shen masacró a todo su hogar. La adivina le dice que deje de reprimir sus recuerdos y comienza a dejarlos fluir, provocando que Po por fin entienda el entrenamiento de Shifu y encuentre su paz interior. Gracias a esta realización es que Po finalmente puede encarar a Lord Shen, dejando atrás sus traumas y usando la misma técnica para calmar sus pensamientos, para destruir los cañones del pavo real. Shen ataca directamente a Po con todas las armas de metal que tiene, pero este mismo provocaría su muerte al dejar caer uno de sus cañones encima de él. Después de esto, Po regresa al restaurante de su padre y le da un abrazo, al comprender que todo lo que necesita en estos momentos siempre lo tuvo a su lado. En la escena final, la cámara nos lleva hasta una lejana aldea donde volvemos a ver a Li Shan, quien recibe una extraña señal del universo en la que se da cuenta de que su hijo sigue con vida. Algún tiempo pasa y nuevamente volvemos a ver al maestro Wei en el reino de los espíritus. Este es un plano al que los maestros del Kung Fu van después de perecer, y en el que la tortuga se encontraba meditando. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando su antiguo amigo Kai decide atacarlo, pues este busca robar su chi para así salir del reino en el que se encuentra atrapado. Kai le logra robar el chi a Ouwei, pero este le menciona que él no está destinado para detenerlo, pues su misión solo era encaminar al que realmente debería hacerlo. De vuelta en el Valle de la Paz, vemos a Shifu anunciando su retiro como maestro de Kung Fu. Este le dice a los 5 furiosos que Po ahora será su maestro, pero tras un corto entrenamiento en el que todo sale mal, Po siente que aún no está listo para recibir este grado. Shifu le comenta que lo obligó a dar su primera clase como maestro para que este fallara, ya que busca que Po explore más allá de lo que sabe hacer para ser más y mejor el día de mañana. Es así que Shifu le muestra la técnica del chi, la cual se logra cuando un individuo domina la maestría del uno mismo. El maestro Shifu quiere hacer que Po se convierta en un mejor maestro que él, pero siendo siempre fiel a su propia esencia. En ese momento, Kai logra regresar al reino de los mortales, después de encontrar al guerrero que Uwe menciona está destinado a derrotarlo. Aquí el Jack usa el chi robado de los maestros del Kung Fu para crear zombies de Habe, a los cuales se encomienda localizar a todos los discípulos de Uwe. Mientras tanto, en el restaurante del señor Ping, el padre biológico de Po llega diciendo que está buscando a su hijo. Este, después de sentir la presencia de Po en la película pasada, dedicó sus días a encontrarlo, ya que durante muchos años creyó que estaba muerto. Po buscando reconectar con su padre lo llevaría hasta el palacio de Habe, donde después de jugar un rato con él, eventualmente conoce al maestro Shifu y los cinco furiosos, pero antes de que pudieran seguir conviviendo, los zombies de Habe comienzan a atacar el Valle de la Paz. Aquí Po se da cuenta de que estos son réplicas de antiguos maestros del Kung Fu, los cuales sirvieron como medio para que Kai identificara al guerrero dragón. Después de esto, Shifu busca respuestas sobre el origen de este villano, y es así que descubre la relación entre Kai y su antiguo maestro. En los escritos, se dice que tras una grave herida, Uwe fue curado mediante la técnica del Chi usada por una comunidad de pandas, los cuales resultan ser la misma aldea de la que proviene Po. Su padre le comenta que él puede enseñarle a dominar la técnica del Chi si éste vuelve a su aldea y redescubre lo que significa ser un panda. Po se embarcaría en esta travesía junto a sus dos padres, mientras Shifu lo ordena a Gruya y Mantis seguir el rastro de los zombies de Habe para encontrar a Kai lo antes posible. Después de unos días, nuestros héroes por fin llegarían a la aldea, y Po queda maravillado al ver tantos pandas reunidos. El guerrero se dará cuenta de que hay muchas cosas que no hace como el resto de su especie, pero poco a poco se va sintiendo con más confianza. Por otro lado, Mantis y Gruya llegarían hasta un barco abandonado en un desierto, donde se encontrarían con otros maestros del Kung Fu, cuyos pueblos fueron atacados por los zombies de Habe. Allí Kai le roba el Chi a todos los guerreros, quien cada vez se va volviendo más y más fuerte. Kai eventualmente llegaría hasta el Valle de la Paz, donde absorbe el Chi de Mono, Víbora y el maestro Shifu, dejando solo Libra Tigresa, quien viaja hasta donde se encuentra Po para comentarle de lo sucedido. Po le dice a su padre que es momento de que le enseñen la técnica del Chi, a lo que éste le confiesa que ni él ni nadie de la aldea la conoce desde hace generaciones. Li Shang le emitió a Po durante todo este tiempo para salvar a su hijo, pues no quería perderlo una segunda vez. Po molesto decide enfrentarse a Kai a cómodo lugar, pero Tigresa le menciona que no podrá hacerlo con sus movimientos tradicionales de Kung Fu. Li Shang junto al resto de pandas le piden a Po que los instruya en el arte marcial para hacerle frente al Jack, y aquí es cuando Po se da cuenta de la lección que Shifu trataba de enseñarle, la cual no era que éste fuera un maestro idéntico a él, sino un maestro que entienda sus propias cualidades y sepa reconocer el potencial de cada alumno para explotarlo al máximo. Es así que Po le imparte sus conocimientos a cada panda de la aldea, pero aprovechando aquello que los hace especiales para fortalecer dichas virtudes. Una vez que Kai y su ejército de zombies llegan a la aldea, son enfrentados por los pandas quienes logran detenerlos. Po aprovecha la distracción del Jack para aplicarle la llave dactilar Wuxi y enviar de nueva cuenta al villano al reino de los espíritus, pero ésta falla ya que solo aplica para los mortales y Kai ya es un espíritu. Todo parece estar perdido para Po y sus amigos, por lo que éste decide autoinfligirse la llave dactilar mientras sostiene a Kai para irse juntos al plano espiritual. Una vez allí, Po consigue dominar el Chi con la ayuda de la aldea y comprende que lleva una parte de todas las personas que lo rodean dentro de él. Po logra derrotar al Jack al sobrecargarlo de todo el Chi dentro de sí mismo, regresándole su esencia a cada guerrero en el mundo de los mortales. Posterior a esto, Po se reencuentra con el maestro Uwe. Este le explica que él fue quien le mandó la señal a su padre tiempo atrás para que lo buscara, ya que cuando lo eligió como el guerrero dragón, vio su pasado y su futuro. Uwe le explica a Po que siempre estuvo destinado a convertirse en su sucesor y ahora es su turno de ser un verdadero maestro del Kung Fu. Po vuelve al mundo de los mortales y ahora lo vemos de vuelta en el Palacio de Jade enseñando artes marciales no solo a los cinco furiosos, sino a varios pandas de su aldea y los pobladores del Valle de la Paz. En la cuarta entrega de Kung Fu Panda veremos al regreso de Po, quien ahora deberá de convertirse en un maestro espiritual. Para ello tendrá que renunciar al manto del guerrero dragón Jin contra su reemplazo, esto mientras lucha contra una nueva enemiga conocida como la Camaleona, quien es una hechicera capaz de cambiar de forma y copiar el estilo Kung Fu de otros absorbiendo sus poderes. Aquí veremos de vuelta a viejos enemigos de la saga, a quienes Po y su nueva compañera Shen tendrán que reenfrentarse. Pero bueno amigos, hasta acá vamos a dejar la cronología del día de hoy. Si te gusta esta clase de contenido por favor regálame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Suscríbete activando la campanita para no perderte de más videos así y compártelo con alguien que sepas pueda gustarle. Yo soy Salomón y nos estamos viendo en la próxima. Salomón y nos vemos en la próxima.